Hola amigos, estoy con mi amigo Luis y vamos a reaccionar a un grupo, se llama Camilo VII. Bueno, suena como un nombre, ¿no? Es como un grupo. Sí, puede ser solista. Sí, hay nombres como Camilo. Sí, claro. Ok, entonces no es grupo, tal vez, pero es solista. Pero sí es un grupo, de rock. Me dijeron en los comentarios que debo reaccionar a este grupo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Escuchado o no? Yo no recuerdo haber escuchado, tal vez he escuchado, pero no está en mi memoria. Entonces tampoco, la atención se llama No Confides en Me, Don't Trust Me. Sí, sí, empezamos mal. Es un buen carro, ¿sí? Sí. ¿Qué es eso? Qué bonito. ¿Qué marca es? No, no lo alcanzo bien. Es como, no sé, está. Sí, por eso no está. Es como muy buenos paisajes, ¿sí? Sí. Es en México. Bueno, pero aquí está. Pero es como en el centro del norte, ¿sí? Del país parece, ¿no? En el sur. Bueno, como la mayoría de los artistas son del centro del norte, ¿no? Pues... Hay muchos del sur. Yo creo que se van a erradicar para allá. No sé. No, no, no ha estudiado eso. Pero sí parece México, ¿no? Sí, pero puede ser latino, ¿sí? Puede ser de Chile, puede ser de Uruguay, puede ser de Argentina. ¿Estamos? ¿Puedes ser un número mexicano, o sea? ¿Cuál es el estado? Sí, es el estado de México, ¿no? No sé. Pero bueno, me dijeron que es mexicano. Entonces, les voy a creer. No quiero reaccionar como a la música mexicana y después, ¡ah, es chileno! Pero sí parece México. No quiere hablar con él. ¿Ella no quiere hablar con él? Ajá. Es un paseo que están haciendo, ¿ah? No. Ah, bueno, pero ¿qué están haciendo los chicos? Pero se parece como se conocen a uno u otro, ¿no? Claro, pues van a pareja, ¿no? No, pero él estaba como hitchhiking. ¿Cómo se dice hitchhiking? ¿Estaba caminando? ¿Estaba, sí? ¿Catching cars? Ajá, ¿estaba pidiendo Ray? Ajá, Ray, sí. ¿Ok? Sí, y ya como está casi desnuda con él. No me fijé que así empezó, ¿eh? ¿Así empezó? Sí. Entonces, estaba viendo otra cosa. ¿Algo de las imágenes? Es una ocasión que promociona relaciones de una vez. Ah, ok. No, no sé. Ah, sí, así se llama, no confíes en mí, don't trust me. Ah, sí, es la primera vez tan fácil, dice? No. Ya no sé, pero sí, sí me parece como es una, no sé, un mensaje que bueno tener algo rápido. Solo, solo puedes disfrutar el momento y ya puede ser. ¿Ya ves? Es el color, ¿no? Es el color, ¿no? Lo que pasa ahí. ¿Eso puede ser aquí en Yucatán, no? Sí, sí, a ella le gusta dominar. ¿Yo lo saqué? Dominar a ella. Sí, dominar, dice. Ah, es la que toma acción, ¿no? Sí, sí, la chica. Se envenenó con sus besos de veneno, ¿no? Ah, sí, ¿parteas con su carro? Se robó su carro. Oh, es otro chico. Así es. Ah, por eso no confíes en mí. Es como ella dice, no confíes en mí, don't trust me. Pero ella, en el inicio del video, ¿ella iba manejando también? Sí. Ah, ok. Ella es sicario. Sí, mató el chico, pero no entendí cómo lo mató, cómo lo mató durante el sexo. Es, puede ser, como, tratando de decir que su amor, su corazón lo mató, su amor, sus sentimientos, su gusto, no sé. No sé, ¿verdad? No estaba escuchando la letra. Ni yo, pero no creo que sea, no fue explícito, pues. Bueno, a ver. Si hablaba de asesinato, pues, fuese más explícito. A ver, escuchamos un poco de la letra. Bueno, no sé, como, dolor, amor, beso. Ah, dolor, amor, beso. La misma triada que la de Juan Gabriel. Sí, ¿no? Es dolor, amor. Dios, hola. No, no, pero en esa música es como light, rock, rock, ligero, ¿no? Ligero. Ligero, no parece, no parece nada de rock o rock and roll. Pues, yo, ¿qué te puedo decir? Sé que hay un tiempo donde empezaron a meter sonidos digitales, porque tienes sonidos digitales. ¿Dónde? En esta situación. Yo sí escucho sonidos digitales. No sé, ¿qué hay cosas digitales o no? Puede ser teclado, pero modificado, pues. Crean, crean, crean sonidos. Y, pues, eso también es lo que agregan con otros instrumentos. Entonces, ya crean otros géneros, ¿no? No sé, ¿cómo serán esos géneros? No sé. Para el próximo web podemos averiguar, ¿no? Tenemos una lista de todos los géneros, todos los géneros. Sí, bueno, no podemos decir mucho con una canción de todo el grupo, pero, pues, ni sé, ni sé cuántos, cuántos, cómo se dice, participantes, cuántos participantes tiene el grupo. Pero, sí, es como una buena canción, una ligera canción, pop, pop, casi rock. No sé, me dijeron que es rock. Tal vez hay otras canciones como más heavy, más pesadas. Pero esta canción es como muy ligera. Bueno, me gustó el video, la cinematografía y los paisajes también, el carro. Y la chica fue también. Eso me dice a mí que, entonces, este podría ser un estilo de música que sea para gente que es visual. Es decir, un tipo de música que funciona en un bar donde te ponen varias pantallas y puedes estar viendo diferentes, puedes estar viendo video y sports, ¿no? Y así, varias cosas. Sí, ese tipo de música puedes escuchar en los bares, ¿sabes? En los bares, restaurantes. Es como, no es pesada y no es como, no es como, no es como, no es como reggaetón. Y es activa también. Sí, 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 eso. Sí. Bueno, con esa música, para mí es difícil escuchar la letra porque creo que hay efectos, como te dijiste, digitales, pero también de la voz. Y sí, 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 no, no es, no se escucha claro. No como Juan de Bel. Tal vez esa es la intención. Tal vez. La intención es, es meter a una persona en un mundo donde no, en una canción, en el mundo, en el video, donde no estás entendiendo bien las cosas. Sí, entiendes el ritmo, la secuencia, tal vez escuchen bien los sonidos y el beat también te gusta, aunque no entiendas todo, ¿sabes? Como que lo entiendes de... Me gustó, me gustó y de a ti. Pues no es algo que yo busquen a ver, a menos que tenga un restaurante, un bar y ponga ahí para que le guste. Bueno, el video es muy bueno. Sí, es muy bueno. Me menciona una historia y ya. El pasaje, ¿no? Sí. El paisaje, el paseo que tenía. El paseo de una tragedia, generalmente. Bueno, deja el like, suscríbanse. A mi canal y deja en comentarios y comparten este video si les gusta. Chao.